Música Mi nombre es David Achucarro, vengo de Ferrocarril Oeste. Vine a Talleres por una apuesta, la verdad que es un club muy grande que la verdad que siempre tuve ganas de venir a jugar acá y bueno, vine a pelearla, a pelear un puesto y tratar de conseguir lo más importante. Gracias.